bienvenidos hoy les presento un vídeo emocionante e inquietante sobre los misterios del océano en colaboración con altair 812 el mar esconde secretos oscuros y criaturas aterradoras que han sido encontradas en el fondo del mar en este vídeo te mostraremos las 7 cosas más extrañas y aterradoras que han sido encontradas en el océano desde barcos hundidos hasta criaturas desconocidas prepárate para adentrarte en lo desconocido el océano cubre más del 70 por ciento de la superficie de la tierra y todavía hay muchas cosas desconocidas para nosotros en las profundidades a lo largo de los siglos los marineros han hablado de extrañas criaturas marinas y de barcos que han desaparecido en el océano sin dejar rastro hoy en día con la tecnología moderna podemos explorar los misterios del océano como nunca antes yo soy el documentalista y esto es siete cosas más extrañas y aterradoras encontradas en el fondo del mar desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga y descubrí en medio de la perdedad existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista número uno barcos hundidos el mar a lo largo de los años ha sido el destino final de innumerables barcos que han naufragado en sus profundidades desde naves de carga hasta embarcaciones militares existen múltiples restos de estas estructuras sumergidas en las profundidades del océano estos barcos sumergidos están acompañados de historias espeluznantes como la del titanic que se hundió durante su viaje inaugural en 1912 y se llevó consigo más de 1500 pasajeros y tripulantes otros barcos hundidos albergan historias igualmente oscuras tal es el caso del barco de esclavos portugués sao jose que se hundió frente a las costas de sudáfrica con más de 400 esclavos a bordo cada uno de estos barcos hundidos cuenta una historia de la humanidad una historia que se encuentra en el fondo del mar esperando a ser descubierta sin embargo explorar estos barcos es un desafío ya que se encuentran a profundidades increíblemente extremas lo que implica riesgos para los buzos y los equipos de investigación número 2 cangrejos arañas gigantes los cangrejos araña gigante son una de las criaturas más curiosas y asombrosas del océano profundo estos crustáceos tienen la capacidad de crecer hasta dimensiones descomunales alcanzando el tamaño de un pequeño automóvil y una envergadura de más de tres metros su aspecto es bastante intimidante con patas muy largas y puntiagudas y una cabeza que parece sacada de una pesadilla esos cangrejos araña gigantes son habitantes del fondo del mar donde se alimentan de cualquier cosa que puedan encontrar a pesar de su tamaño estos cangrejos son depredadores oportunistas que se alimentan tanto de animales muertos como de criaturas vivas desde moluscos y crustáceos hasta pequeños peces y otros cangrejos número 3 punto el tumbo el pulpo zumbo es una especie de pulpo muy extraña que habita en las profundidades del océano aportando a una curiosa belleza al fondo marino recibe su nombre por sus aletas en forma de orejas de elefante que le otorgan una apariencia única estos pulpos poseen un cuerpo pequeño y tentáculos largos pero son sus aletas lo que los diferencia de cualquier otra especie de pulpo las aletas de pulpo zumbo son un rasgo singular que le permiten nadar de una manera única en las profundidades oceánicas son muy diferentes a las aletas de otros animales marinos lo que los convierte en una especie fascinante y misteriosa a pesar de su singularidad y fascinación el pulpo dumbo también puede resultar aterrador debido a su hábitat en las profundidades del océano y su apariencia extraña los océanos profundos son un mundo en sí mismos lleno de criaturas misteriosas y desconocidas y el pulpo dumbo es una de esas criaturas número 4 pez abisal el pez abisal es una criatura fascinante que habita en las profundidades más oscuras y misteriosas del océano su aspecto es muy peculiar ya que se caracteriza por tener una mandíbula grande y unos dientes afilados que lo convierten en un depredador temible en su entorno a pesar de que la mayoría de los peces abisales son relativamente pequeños algunos ejemplares de esta especie pueden crecer hasta dos metros de longitud lo que les permite cazar presas aún más grandes en las profundidades más extremas del océano sus mandíbulas y dientes son cruciales para su supervivencia ya que les permiten capturar a sus presas en condiciones donde la presión y la oscuridad son bastante peligrosas el pez abisal ha evolucionado para sobrevivir en las duras condiciones de su entorno lo que lo ha llevado a la aparición de características únicas por ejemplo su piel es muy delgada y transparente lo que les permite camuflarse en la oscuridad y evitar a los depredadores además tienen una estructura ósea muy ligera y delicada que les permite flotar en el agua sin gastar demasiada energía número 5 agujero azul los agujeros azules son formaciones geológicas espectaculares que se encuentran en las profundidades más oscuras del océano estas cavidades en la roca se caracterizan por su color azul intenso y su gran profundidad que pueden superar los 200 metros los agujeros azules se forman por la erosión del agua de mar que actúa sobre la roca durante miles de años hasta crear una cavidad lo suficientemente profunda esos agujeros son un hogar para una gran variedad de especies marinas que se adaptan a la vida en un ambiente tan extremo y hostil además de ser un hogar para la vida marina los agujeros azules también son importantes para la investigación científica los científicos han descubierto que estas formaciones geológicas pueden proporcionar información valiosa sobre el clima y la historia geológica del planeta ya que la composición química de las rocas en los agujeros azules puede revelar datos sobre el pasado de la tierra número 6 calamar gigante el calamar gigante es una de las criaturas más fascinantes y aterradoras que habitan en el océano profundo esta especie puede crecer hasta 13 metros de longitud y posee unos tentáculos largos y fuertes que le permiten capturar a sus presas con facilidad su apariencia imponente y misteriosa lo que lo convierte en un animal único y fascinante a pesar de que el calamar gigante es una de las especies más grandes del océano son muy escurridizos y evasivos debido a su hábitat en las profundidades del océano es difícil estudiarlos en su entorno natural también se han descubierto que poseen un sistema de comunicación complejo y una capacidad para moverse rápidamente en el agua que les permite escapar de los depredadores número 7 sonidos extraños las profundidades del océano son un mundo en sí mismas y como tal albergan una gran cantidad de sonidos extraños y aterradores que han desconcertado a los científicos durante décadas estos sonidos misteriosos han sido grabados en numerosas ocasiones pero aún no se sabe con certeza su origen los científicos han identificado algunos sonidos que se cree que son producidos por animales marinos conocidos como ballenas o delfines pero otros sonidos son completamente desconocidos se especula que algunos de estos sonidos pueden ser producidos por criaturas desconocidas para la ciencia lo que hace que sea aún más misterioso y aterrador los sonidos que se escuchan en las profundidades del océano son muy diferentes de los que se escuchan en la superficie la mayoría de los sonidos se producen a frecuencias muy bajas y pueden viajar grandes distancias en el agua lo que los hace aún más impresionantes espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre las cosas más extrañas y aterradoras encontradas en el fondo del mar el océano es un lugar fascinante y lleno de misterios y todavía hay mucho por descubrir que otra cosa extraña o aterradura conoces que se haya encontrado en el fondo del mar déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos emocionantes y educativos y yo soy el documentalista y yo soy altair 812 y esto fue las siete cosas más extrañas y aterradoras encontradas en el fondo del mar estás listo para explorar lo desconocido conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro desde entidades míticas hasta leyendas urbanas este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio no te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables adquiere la enciclopedia del miedo hoy mismo y yo soy el documentalista llevándote a través de lo desconocido